¡Hola, amiguitos! Estamos aquí para desearte un feliz cumpleaños. Y junto con mis mejores deseos de felicidad van los de todos mis compañeros de aventura. ¡Cá te va! Yo, Joaquín, te mando un besito grande, grande. Y yo, Larguirucho, un tironcito de orejas y que en la fiestita te diviertas mucho. ¡Recibe también, cariños míos! ¡Con que hay fiesta de cumpleaños, eh! ¡No permitiré que se celebren más fiestas! ¡Chumba, chumbeca! ¡Bruja Cachabacha, huye a tu covacha! ¡No me voy nada! ¡Ahora verás! ¡A ella, chicos! ¡Vamos todos a darle el chucu, 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 chucu! ¡Lun paloma! ¡Y ahora, chicos, que ahuyentamos a la bruja Cachabacha, cantemos todos el cumpleaños feliz! ¡Mirá, hijitos! ¡Pichichus también quiere cantar! ¡Muy bien, pichichus! ¡A cantar todos fuete, fuete, fuete! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Muchos años de dicha que deseamos a ti! ¡Feliz cumpla feliz! ¡Feliz cumpla feliz! ¡Muchos años de dicha que deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Fuu, fuu! ¡Y chucu, 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 chucu! ¡Feliz cumpleaños! 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 Gracias.